Hola Chicos hoy les voy a enseñar a como quitar el Pitchelag Que tienen en Free Fire algunos Y voy a jugar con este teléfono ¿vale? Que es un Nokia 3 Por si no creen Dicen Nokia, claro que se ve al revés ahí por la cámara Se ve al revés, este es Nokia 3 Con este es el que grabo a mi cámara en los gameplay O sea, mi cara, mi cara Y ahora les voy a enseñar los pasos para que puedan quitar el RAM Estoy investigando como hacerlo Yo lo voy a hacer sin ninguna aplicación ¿vale? Primero voy a hacer este video sin Instalar nada, solamente directamente el teléfono Tienen que seguir los pasos Quizás después más adelante traiga otro tutorial Sobre como quitar el RAM Por usando alguna aplicación para ver si funciona mejor O no ¿vale? Así que eso, no olvides suscribirte Dejar tu like y seguirme en Instagram chicos Y también en Nimo que ahora voy a hacer directo de lunes a sábado En NimoTV, escuchando Cualquier tipo de música, viendo películas Viendo... Vamos Vale chicos, estoy en Nokia 3 ya, como pueden ver Lo que vamos a hacer aquí Después es el logo antiguo del canal Para lo que vamos a hacer aquí Primero es irnos a configuraciones ¿vale? Configuration, configuration Y vamos a ir a almacenamiento Que es donde suele estar la RAM ¿vale? Aquí en el Nokia 3 yo solamente tengo que apretar Liberar espacio y si me libera Se supone que en general todo Vale, lo que es la memoria interna del teléfono Más la RAM Me acabo de pegar en el codo Vale, se está borrando, se está borrando, se está borrando Se está borrando 5 megabay Borra 5 megabay no porque ya había borrado antes Vale, y eso es lo primero Configuración Almacenamiento Se meten Y liberan espacio ¿vale? Especialmente de la RAM chicos Especialmente de la RAM Porque a veces alguno tiene aplicaciones abiertas En segundo plano y no se da cuenta Y eso te consume RAM Y al momento de abrir el Free Fire Como estáis ya ocupando RAM sin querer Y el Free Fire ocupa creo que como 200 megabytes o algo así Si no tenís más de eso Se te va a saturar la RAM Y ahí es cuando el Free Fire Empieza a andar con RAM Segundo paso Se van a sistemas Tienen que tener esta opción habilitada Opciones de programador O de desarrollador Y para eso tienen que apretar El número de copilación El número de copilación que es este ¿vale? Tienen que apretarlo varias veces Hasta que salga con un numerito 1, 2, 3, o sea 3, 2, 1 Y te sale un aviso que dice ya eres programador O ya tienes las opciones de desarrollador activadas A mi no me sale De hecho no es necesario porque ya eres programador Y lo tengo activado Dependiendo del teléfono Esto se va a ver diferente obviamente ya Se meten ahí ¿Vale? Y van a bajar Van a bajar Van a bajar Hasta que encuentren Esta parte chicos Que dice Dibujo Dibujo Y acá dice Ventana de escala de animaciones Y si se fijan bien Dice escala de animaciones 0.5x ¿Vale? Estas cositas chicos Les recomiendo Si quieren la dejan en 0.5x O se la dejan en desactivada Si la dejan desactivada Lo que va a pasar chicos Es que el teléfono va a ir mucho, pero mucho más rápido El... por ejemplo No van a tener esas animaciones bonitas Que se ven cuando cierran alguna aplicación O alguna ventana ¿Vale? Solamente se va a cerrar Y ya Así de golpe Pero eso te va a hacer el teléfono mucho más rápido Y no te va a ralentizar Y van a ver un gameplay Jugando en el Nokia 3 Porque... Bueno, yo creo que Los que saben por lo menos el Nokia 3 No es un... No son celulares como para juegos ¿Vale? Es... Es medio malito en ese tema Vale chicos Ya estamos dentro del Free Vamos a jugar un gameplay aquí Para que vean como se ve el Free Fire ¿Vale? Aunque no lo crean aquí en este Nokia 3 chicos No me va tan mal ¿Vale? Me va como un poquito Más enlayado Que en el celular que juego siempre Que es con el que estoy grabando ahora El J7 2016 Voy a arriesgar el 4MP Aunque en este teléfono me... La sensibilidad En especial para moverme así Es de las cosas Es muy asquerosa Estoy jugando el Nokia 3 Y si ustedes tienen, no sé Un Samsung J7 Prime Van a poder jugarlo tranquilamente bien De verdad Tomen en cuenta que igual estoy grabando la pantalla Así que igual eso me ralentiza un poco el... El teléfono No, no, no Echete pa' atrás, echete pa' atrás Echete pa' atrás Vale, vale Es que miren el botón donde está Eh... Ok No crack Quebrado Que no tenía nada del pobrecito Vale Vale Menta por acá Vale, he quebrado Igual ahora... Ahora si va con un poco de laje en este teléfono, chicos Pero es porque estoy grabando, vale ¿Se la come? Uff Chico Estoy grabando el teléfono, vale Para que vean como se ve el juego sin grabar la pantalla Si se notan Se ve mucho más fluido, vale El movimiento todo del personaje Al mover la cámara también se ve mucho más fluido Porque al grabar con la pantalla Si o si se te va a poner más lento En especial el teléfono Pues tiene un buen rendimiento Y otra cosa que se me va a decirles En el gameplay de recién Yo tenía los gráficos al ultra, vale Y ahora se los puse en suave Y miren como va ahora Va súper, pero súper fluido, chicos Y eso que estoy jugando en el Nokia 3 Para que vean Tiene Android 8.1 Y otra cosa Pero el rendimiento de los Nokia En realidad para los juegos No es muy bueno Así que chicos Si ustedes tienen un J5 Prime Moto G5 Pueden jugar tranquilamente A Free Fire Si yo lo estoy jugando aquí en un Nokia 3 Ustedes igual lo pueden hacer en esos teléfonos Sin ningún problema Miren como va Es que va súper fluido, de verdad No lo había visto Porque me había llegado un mensaje Al teléfono con el que estoy grabando Hacen que me curo El fecho, el fecho, el fecho, el fecho Listo Vamos chicos Ahí tienen la prueba de que va súper bien fluido Y se puede jugar tranquilamente Y eso chicos En este teléfono la verdad No es muy bueno para jugar Y pudieron ver igual si va algo lageado Pero era porque estaba grabando también Sin grabar Es aceptable como se ve en este celular El Nokia 3 Así que si ustedes chicos Tienen un Samsung J5 Prime O un Motorola G5 No sé El juego les va a correr muy bien Si hacen los pasos que digo yo Puede que a algunos no Obviamente No a todos les va a resultar Que si alguno tenga la memoria llena O simplemente El celular no les rinde más Porque quizás también este muy viejo O cosas así Por ejemplo yo Mi celular que hago todo mi gameplay Es el J7 2016 El viejo lleva el teléfono desde el 2016 Pero me ocurre a la perfección en Free Fire Puedes suscribirte Dejar tu like El celular está mi Instagram chicos Y el enlace de AnimoTV también Para que me vayan a seguir Para ver más directos y todo eso Y jugar Free Fire Cualquier duda que tengan Me lo dejan en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!